Y ahora nos trasladamos hasta el barrio indígena de Monimbó, en Masaya. Esta semana el asedio policial arreció contra la parroquia de la Iglesia de San Juan, mientras el régimen, después de haber lanzado una operación limpieza contra Masaya, ahora anuncia con cinismo que va a construir una universidad para la paz en Monimbó. Nuestro colega Franklin Villavicencio habló con varios monimboseños y nos cuenta cómo resisten bajo el estado de sitio policial. Estamos en una de las barricadas de Monimbó, donde está siendo atacada, ¿verdad? La policía quiere entrar por todos lados. Mira, el barrio en sí no se encuentra regocijante de alegría, pero tampoco está llorando, sino que está masticando su enojo, masticando su frustración, pero decidido a continuar la lucha, no está pasivo. La normalidad no llega a uno de los barrios masacrados por la operación limpieza, ejecutada por el régimen de Daniel Ortega en julio de 2018. El profesor Álvaro Gómez, padre de un joven asesinado en la rebelión, regresó del exilio hace dos meses. Al regresar de Costa Rica al barrio y cómo percibo la situación social de mi barrio, pues la verdad que ya no es la misma de hace tres años. El barrio ha cambiado drásticamente en cuestiones de seguridad. Actualmente en el barrio se percibe una tensión de que no te puedes movilizar, no te puedes organizar, no te puedes reunir para hacer actividades políticas o actividades sociales donde involucre a un sector de oposiciones que estamos en contra del gobierno, se ha escuchado de mucho asedio en el barrio. Los pobladores de Masaya resienten la presencia permanente de la Policía Nacional. Las calles siempre están asedeadas, en los barrios de Masaya todo el tiempo, en la tarde y en la mañana están patrullando, pues, o sea, camionetas, no una, sino de dos a tres camionetas de antimutines. Pasan por todos los barrios, se meten, salen, eso es en la tarde. En la noche, a partir de las nueve de la noche, se duplica la cantidad de ellos y están pasando de una forma más continua. Las transformaciones que han tenido, especialmente Monimbó, han sido de gran manera llamativa. La parte laboriosa, la parte afectiva, la parte alegre, natural de la gente, se ha perdido no por el hecho que ellos hayan dejado de vivir, sino simple y sencillamente han dejado a un lado su costumbre tradicional por hacer eco de la solidaridad, para acompañar el dolor, del sufrimiento de todo Nicaragua, no solamente de nuestra comunidad. La crisis también afecta la actividad laboral de los monimboseños. Muleta es un artesano que se dedica a la fabricación de máscaras. Nosotros, a través del trabajo, promovemos lo que es la cultura, tradiciones, todo eso, pero como ahorita Nicaragua está en una situación difícil, no hay movimiento de fiestas patronales, como son conocidas aquí en Nicaragua, entonces, la economía de nuestro trabajo está de caída a un 100%, porque ahora la gente se está dedicando mejor a buscar lo que es el sustento de la familia y no está comprando el producto, es como decir, una máscara, una pintura. Las máscaras representan el símbolo de la rebelión cívica de los monimboseños. Además, son su único escudo para proteger sus identidades. Te puedo decir a ciencias ciertas que hay personas que no han sido secuestradas ni las persiguen gracias a esas máscaras, gracias a esas manos laboriosas, gracias a ese cerebro tan creativo como fue el elaborar las máscaras. El hecho de meter estos símbolos, te das cuenta de que no es solo un grupo de gente o un grupo de chavalos, vagos, terroristas, presentes en la lucha, sino que es todo un pueblo, pues, que está representado por chavalos, por señoras, por viejitos, por mujeres, como que está en un sentido más amplio de la apropiación que tenemos y cómo lo manifestamos. Y nosotros somos un barrio bien comunal, somos un barrio que recibimos a las personas en nuestros hogares con cariño, con aprecio, pero también somos un barrio en el cual no nos gusta que la gente de fuera quieran imponernos cosas hacia nuestro barrio o, en este caso, reprimir a nuestro pueblo. Después de haberle hecho la guerra y perseguido a los monimboseños, la dictadura intenta imponer nuevas formas de control en el barrio indígena. La vicepresidenta Rosario Murillo anunció que pronto iniciarán las obras para construir una universidad para la paz en Monimbó. El 26 también, en Monimbó, toda la conmemoración heroica de la insurrección de Monimbó y vamos a poder poner las piedras fundacionales de la Universidad de la Paz ahí en Monimbó, en la comunidad heroica de Monimbó, porque Monimbó es Nicaragua. Pese al control y la presencia en policial, los monimboseños mantienen la resistencia. Sí, se continúan con los asedios, pero más allá, ¿verdad?, en los hogares, las personas fanáticas al Frente Sandinista, las personas que están empecinadas aún que presiga este régimen, pues nos mantienen vigilados, ¿verdad?, de nuestros pasos, que si estamos organizándonos o estamos haciendo alguna actividad, como es regar papelillos, globos azul y blanco, papeletas. Entonces, de esa manera ellos creen tenernos controlados, pero en el fondo no es así. Este jueves, mientras en Iglesia San Juan Bautista, en Masaya, se llevaba a cabo una campaña de recolecta de útiles escolares, en solidaridad con los familiares de los presos políticos, la policía desplegó un cerco represivo. El sacerdote Jarvin Padilla denunció que el asedio policial le impidió a los pobladores participar en las actividades religiosas. Esta situación hace de que nuestros feligreses no puedan venir y tenerle miedo a entrar a la iglesia. Creo que nuestros hermanos policías deberían de tener un poco más de cordura, donde deberían de ir a buscar a los criminales, a los ladrones, y a las personas que le andan haciendo daño, más bien a la gente que está trabajando. Pero resulta que ellos están aquí, pasando el tiempo. Durante la masiva procesión de la octava de San Jerónimo, el 7 de octubre de 2019, el pueblo de Masaya se desbordó a repudiar el estado de sitio policial. Porque nosotros no hemos dejado de luchar en más de 500 años, nosotros tenemos siempre resistencia a todas las imposiciones de cualquier gobierno. Monimbó escribirá el epitafio de toda la dictadura para Nicaragua, para toda su historia. Monimbó es el enterrador oficial de la dictadura. Eso es lo que dicen los monimboseños sobre la resistencia ante el estado de sitio policial. Gracias por ver este video. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.